El gordo de Molina disfrazándose de mí, rodando ahí en el club de golf, o sea, fue denigrante, muy denigrante, y yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? Ay, me dio el, otra vez, el acordarme de eso, de cómo, cómo me juzgaban, cómo, cómo se burlaban del momento más horrible de mi vida. Yo le decía, es que, ¿por qué se burlan de ese momento? Para mí, ¿lo saben? Lo difícil que fue decir, así me voy y dejo todas mis propiedades, todos mis juegos, todos mis premios, todo, pero me llevo lo más preciado que son mis hijos y mi niñito de siete días de nacido. ¿Siete días? Siete días. Y sí, me brinqué una barda de un metro, pero yo mido 1.55. O sea, para mí era una barda hasta acá y con la cesárea quitada el día anterior.